Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Muchas veces nos preguntamos ¿cuánta comida chatarra puedo comer yo a la semana? Pues si tú estás siguiendo un sistema de alimentación saludable, te puedo decir que del 100% un 10% puedes darte ese permiso. Eso equivale aproximadamente a dos comidas en la semana donde puedes incluir ese tipo de alimentos. Cuando a mí me hablan de comida rápida o comida chatarra, inmediatamente se me viene a la mente un delicioso plato con papas a la francesa, hamburguesa o una deliciosa pizza. Pues estos son de los dos platos más extendidos en todo el mundo concernientes al mundo de la fast food o de la comida chatarra. Bueno, como ya lo has intuido por el título del vídeo, hoy te voy a hablar de 5 alimentos de comida rápida o comida chatarra, empezando desde el más perjudicial y dejando de últimas el menos perjudicial. Así que quédate hasta el final del vídeo para que entiendas cuál de esos te puede beneficiar mejor o es como el menos pecadillo. Así que vamos con el vídeo. Número 5. Papas fritas. Parece mentira que haya tanta diferencia calórica entre la papa cocida y la papa frita. ¿Cuál será la razón de esa diferencia cuando al fin y al cabo la papa tan solo tiene 80 calorías por cada 100 gramos? La papa en sí no engorda, es el segundo alimento más consumido del mundo y se puede comer de mil maneras diferentes. Hay muchas personas que consideran que engordan y la suelen retirar de sus dietas de adelgazamiento, pero esto es un error, ya que aportan muy pocas calorías y muchos beneficios a nuestra salud. Es rica en vitaminas y minerales, contiene vitaminas A, B1, B2, B6, C, PP, niacina y ácido fólico. Además, aporta gran cantidad de minerales que juegan un papel importante como catalizadores del organismo, como son el hierro, zinc, cobre, fósforo, azufre, cloro, sodio, cromo, manganeso, níquel, cobalto y vanadio. El problema está en que la papa tiene un gran contenido en almidón, que es un compuesto que por naturaleza absorbe una gran cantidad de líquidos. Ese almidón es el que retiene el líquido que tiene la papa en estado natural. Cuando introducimos las papas en el aceite hirviendo, que suele estar a unos 180 grados centígrados, el agua que tiene la papa se evapora de forma muy rápida y el almidón que contiene la papa empieza a absorber aceite. El agua que tenía la papa inicialmente no tenía calorías, pero se ha sustituido por las del aceite, que tiene unas 884 calorías por cada 100 gramos. Es decir, que lo que antes tenía unas 80 calorías en 100 gramos pasa a 400 calorías debido al aceite que ha absorbido. E incluso a 500 si son de paquete debido a los aditivos, sodio y saborizantes que se les añade. Esa es la razón por la que las papas fritas engordan tanto y pues si encima les agregamos queso como el tipo cheddar, entonces tendríamos en 100 gramos unas 402 calorías más. Suma y me darás la razón de por qué estas están en el número 5. Si al restaurante que vayas existe la opción de papas horneadas, prefiere pedir estas. Bueno, ¿y qué puede ser preferible? ¿Papas fritas o nachos? Los nachos son preferibles a unas papas fritas, pero sin salsas y sin queso. ¿Por qué? Porque una porción, por ejemplo, hablando específicamente de los doritos, una porción de 30 gramos contiene tan solo 140 calorías. Bueno, ¿y qué podemos tomar después de comer papas fritas? Lo más aconsejable es agua, especialmente si te diste un atracón de papas fritas y te comiste el paquete tamaño familiar, porque sin darte cuenta puedes estar consumiendo muchísima sal, lo que hace que retengas líquidos y te sientas hinchado o te puede subir la presión arterial. Número 4. Hamburguesa. Un plato completo de hamburguesa con salsas, papas fritas, gaseosa y algunas adiciones como tocineta, huevo o doble queso puede llegar a contener hasta 1200 calorías. Desglosando, las papas fritas aportan hasta 400 calorías por cada 100 gramos. El vaso de gaseosa con gas suma aproximadamente unas 200 calorías. Por último, la hamburguesa, que junto a las salsas, carne, queso, tocineta y demás añadidos, redondean un total de 600 calorías y 35 gramos de grasa. ¿El resultado? 1200 calorías aproximadamente. Una auténtica bomba, sabiendo que un adulto necesita en promedio al día 2400 calorías más o menos. Y no nos olvidemos de los aros de cebolla. Cada aro nos aporta 100 calorías. ¿Y qué es más sano? ¿Un perro caliente o hot dog o una hamburguesa? Aunque es una decisión en la que pueden influir numerosas variables, ante una misma cantidad de peso y de acompañamientos, la hamburguesa es una opción más saludable, ya que aunque tenga una ligera mayor cantidad de grasas saturadas, aporta más hierro, zinc, más y mejores proteínas y muchísimo menos sodio que tienen los embutidos. ¿Qué engorda más? ¿El helado o la hamburguesa? Un helado de una taza posee alrededor de 267 calorías. Si el helado es tipo nieve o de agua, contiene 90 calorías por cada 100 gramos. Las hamburguesas de pollo tienen un contenido calórico similar a las de la res, 351 y 831 calorías respectivamente. Eso sí, sin huevo frito ni papas fritas. Además, contienen cosas bastante buenas en general. Carne vacuna, pollo o pavo, lechuga, tomate y algo de queso. En este caso, es preferible elegir de postre un helado tipo nieve, que no contiene lácteos ni grasas. ¿Y qué es más sano? ¿Una hamburguesa de pollo o una hamburguesa de carne? En general, las hamburguesas de pollo son más saludables que las de res. Tienen menos grasa y esta es menos saturada. ¿Y cuál podría ser una hamburguesa sana? Definitivamente aquella que te garantice una carne magra, pollo, pavo o res, pero que el corte sea lo más magro posible. Y procura no añadir tantas cosas, es decir, tocineta, huevo, doble queso, etc. Preferible que sea la hamburguesa clásica. Si puedes, que el pan sea integral, ya que es buena fuente de nutrientes, vitaminas y de fibra. Y definitivamente mi consejo es que procures prepararte tus propias hamburguesas, porque siempre una hamburguesa casera será lo más saludable, ya que tú estás controlando los ingredientes y el origen de estos mismos. 3. Los tacos. No son la comida más saludable del planeta, de eso no hay duda. Sin embargo, dentro de las opciones contienen bastantes verduras y pueden llegar a hacerse de forma saludable. Las tortillas de maíz son bastante saludables y si las combinamos con verduras y carnes magras, pueden tener tan solo 200 calorías. ¿Qué debemos evitar? Especialmente las salsas. De acuerdo con el portal FatSecret, un taco de aproximadamente 100 gramos ronda en las 270 calorías, de las cuales solo el 21% de calorías corresponden al contenido de proteínas, pero puede variar según su contenido. ¿Y qué beneficios tienen los tacos? Son un alimento completo, ya que sus ingredientes proporcionan diversos nutrientes. Veamos. Tortilla de maíz, fuente de energía, proteínas, fibra y calcio. Pero al freírlas y llenarlas de grasa cambia su contenido, por ello hay que tener un consumo moderado de estas versiones. La cebolla, rica en fibra, hierro, calcio, vitamina C, potasio y sodio. Cilantro, contiene vitamina C y K y en menor porción, vitaminas A, B1 y B2. Limón, es rico en vitamina C y es un excelente antioxidante. Piña, alta en fibra, vitaminas A y C, potasio, hierro y calcio, antiinflamatoria, favorece la circulación y la digestión de las proteínas animales. Carne, si lleva carne de pollo, re, cerdo o pescado, representan un 20% de proteínas. Fríjoles, lentejas, habas o garbanzos, son antioxidantes, contienen fibra y minerales como potasio y magnesio y aunque contienen proteínas vegetales, no es acertado incluirlos en tacos con proteínas animales, pues no se deben combinar dos tipos de proteínas diferentes. ¿Cuántas calorías tienen los tacos? Aunque las calorías no los son todo para determinar qué tan saludable es un alimento, representan un indicador para poder planear una dieta balanceada, en la cual también importan la frecuencia de consumo y la cantidad. Estas son las calorías aproximadas de los tacos más populares según Fat Secret, los cuales pueden variar según el tamaño y el tipo de carne que se usa en cada lugar. Los valores que te daré a continuación se basan en tacos de 100 gramos aproximadamente. Un taco de cabeza de res tiene entre 110 a 130 calorías, un taco de tripa de res 154 calorías, un taco de lengua 140 calorías, un taco al pastor 150 a 200 calorías, una gringa al pastor 450 calorías, un taco de suadero 150 a 175 calorías, un taco campechano 290 calorías, un taco de chorizo de 240 a 360 calorías. Número 2. Pizza. Un clásico de las noches de fin de semana. Independientemente de si se trata de una pizza de peperoni, carbonara o 4 quesos, cada porción cuenta con 200 calorías. Por supuesto es imposible comer una sola porción. Lo normal por persona oscila entre las 3 y 4 porciones, lo que sube el aporte calórico hasta 800 calorías, incluso hasta las 1600, en caso de que seamos capaces de meternos en el cuerpo una pizza entera. Y de que los hay, los hay. En resumidas cuentas y ateniéndonos a los números, la pizza se presenta como la comida rápida más saludable en lo que a calorías y grasas saturadas se refiere. Siempre y cuando, eso sí, seamos capaces de tomar 3 porciones como máximo. Si hablamos de pizza fitness, no te costará trabajo encontrar masas elaboradas con semillas, elaboradas con otro tipo de tomates más naturales, así como otros tipos de quesos. ¿Y qué es mejor, una pizza o una hamburguesa? Si estás a dieta, prefiere la pizza. Si es por razones de salud, también deberías elegir la pizza porque tiene menos grasas saturadas que la hamburguesa. De todas formas, en cuanto al valor proteico, ambas andan en las mismas por su ingrediente común, el queso. ¿Y qué es más saludable, pizza o hot dog o perro caliente? La pizza tiene menos calorías que un hot dog. Para empezar, independientemente del que sea, comerlo en exceso es malo, por ejemplo, todos los días de la semana. El daño principal es que ocasionan sobrepeso, aumento del colesterol en la sangre y elevación de la presión arterial por el alto contenido de sodio en los embutidos. ¿Y cuántos pedazos de pizza es sano comer? En general, se recomienda comer unas dos porciones de pizza por comida. Si estás comiendo una pizza con queso, ya que cada rebanada cuenta como una porción de carbohidratos y una porción de proteínas. ¿Qué es más sano, nuggets de pollo con aros de cebolla o pizza? Suponiendo que tomamos 5 aros de cebolla y la misma cantidad para los nuggets, obtenemos un total de 800 calorías. En resumidas cuentas, y ateniéndonos a los números, la pizza se presenta como la comida rápida más saludable en lo que a calorías y grasas saturadas se refiere. ¿Y cómo puedo comer pizza sin engordar? Bueno, aquí hay unos pequeños truquitos. Definitivamente, escoge las pizzas de masa delgada, que no tengan ningún tipo de relleno en los bordes. Escoge aquellas que traigan vegetales. Hay algunas pizzas que se pueden hacer sin harina como tal, donde la puedes reemplazar por harina de avena. Incluso hay unas a base vegetales, como una de brócoli, y hay una espectacular que me queda de rechupete, que es a base de pollo. Es una pizza súper proteica. Próximamente voy a hacer una videoreceta donde te voy a mostrar cómo hacer esa pizza tan deliciosa, que no tiene nada que envidiarle a cualquier pizza. Ya lo van a ver. Número 1. Nuggets de pollo. En inglés, la palabra nugget significa pepita. Las nuggets de pollo suelen ser una de las opciones menos calóricas en cualquier restaurante de comida rápida. Una porción de 10 nuggets suelen tener 400 calorías, algo que está bastante bien para hacer comida chatarra. Sin embargo, una vez más, debemos tener cuidado con las salsas y los acompañamientos, tales como papas fritas o aros de cebolla. Es mejor acompañarlos con una ensalada. Las salsas contienen demasiadas grasas, calorías y azúcares y enmascaran el verdadero sabor de las nuggets. Pero si bien es un producto a base de pollo, los que vienen empacados, precocidos y congelados tienen muchas calorías por la sal, azúcar y grasas. Por lo tanto, esos no se pueden considerar tan saludables. La carne de pollo aporta vitaminas, principalmente del complejo B, que es fundamental para el metabolismo de las grasas, así como para mantener los músculos saludables. También contiene minerales necesarios para el buen funcionamiento de los nervios. ¿Y cuántos nuggets debo comer al día? Una porción de 72 gramos que equivale aproximadamente a 3 unidades de 24 gramos cada uno. Normalmente vienen 6 porciones por bolsa en el caso de los empacados. Si son caseros y garantizados que son pura pechuga de pollo, podrías estar comiendo una porción de 100 gramos equivalente a 5 unidades de 20 gramos cada uno. Y mejor si son horneados y no fritos. Los nuggets caseros los puedes hacer como gustes o puedas. Puedes usar pechuga o la carne del contramuslo o de la pierna y rebosarla como gustes. El clásico rebosado de harina, huevo y pan rallado. O lo puedes hacer con harina de quinoa, avena, panko u otra mezcla a tu gusto. Un nugget de pollo industrial está compuesto parcialmente de una carne de pollo, principalmente picada, a veces con piel de pollo añadida. También en algunos casos se le agregan vísceras, huesos triturados, grasas, venas, nervios, cartílago y alrededor de 30 aditivos que se recubre de rebosado o pan rallado antes de cocinarlo. Los restaurantes de comida rápida, algunos, no todos, suelen servir los nuggets fritos en aceite y por costos y tiempos venden los de fabricación industrial. El problema es que esta carne procesada se combina con decenas de aditivos, azúcar, sal, saborizantes, levaduras, extractos adherentes, etc. etc. Pero sobre todo almidón. ¿Y cuál es el problema con eso? Que todos esos productos, si se consumen de forma regular, van a afectar nuestra salud y nuestra nutrición. Y además hay que tener en cuenta que los nuggets suelen fritarse y absorben mucho aceite a altas temperaturas, lo que los hace menos saludables aún. En el caso de que quieras disfrutarlos de forma más sana en tu casa, elige prepararlos en freidoras de aire o en el horno, pues estos son los mejores métodos de cocción saludable. Y si aceptas una recomendación adicional, pues prepara tus nuggets en casa, en familia. Ella y tu salud te lo agradecerán. Si te gustaría que hiciera una videoreceta enseñándote cómo hacerlos caseros y más saludable, házmelo saber en los comentarios y con gusto me pondré manos a la masa para enseñarte. Bueno, y para finalizar, ¿cómo podemos comer comida chatarra sin engordar? Si te encantan las papas fritas y las quieres acompañar con la hamburguesa, pues fácil, no pidas la hamburguesa con pan. Segundo, si te decantas por una deliciosa hamburguesa, pues evita meterle muchos ingredientes. Y si no, si vas a comerla con papas, entonces puedes pedir una opción, que la tienen en muchos lugares, que en vez de pan te la envuelven en un wrap de lechuga. Esa sería una excelente idea. Si te vas a una taquería y te quieres echar unos taquitos, pues pide los de menor tamaño, los pequeñitos. Y procura no agregarle ni mayonesa, ni salsa barbecue, ni salsa ranch, ni salsa de tomate, que es súper dulce. Si quieres degustar o saborear una deliciosa pizza, no la acompañes ni con helados cremosos, ni con malteadas. Y por último, si vas a preferir o irte por los nuggets, especialmente cuando vas con tus niños, pues escoge los nuggets no con papas, sino con una rica ensalada. Y pues, ¿cuál para mi concepto es la comida más saludable dentro de las muchas opciones que encontramos en comida chatarra o comida rápida? Definitivamente el pollo. Pero, ¿cuál pollo? Prefiere que sea o pollo a la parrilla, o pollo horneado, o pollo braseado al carbón, que lo llaman ahora pollo artesanal. Si definitivamente quieres tener la sensación de un pollito así, ah, crocante, que yo los entiendo es súper delicioso, pues no hay ningún problema, no lo acompañes con papas, acompáñalo con ensalada. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima semana nos vemos con otro video interesante sobre cómo aprender a cuidarnos y aplicar todos estos tips y estos truquitos para no tener que sacrificar muchas cosas, pero sí saberlas consumir de forma un poco más inteligente. Bye!